Un partido, ha sido un partido para mí raro, ¿no? Es decir, una primera parte donde la estrategia no ha funcionado, es decir, por eso muy, muy contento, ¿no? Porque una cosa que la verdad es que veníamos trabajando y no estaba dándonos nuestros frutos, y hoy pues sí, la verdad es que ha habido buenos golpes, buenos remates, y nos ha dado frutos que va a ser una forma de abrir resultados muchas veces, es muy importante como ha sido en este caso, y bueno, y nos hace tener un arma más para lo ajustado que van a estar los marcadores en esta competición. Luego, un partido que me deja sensaciones un poco agridulces, ¿no? Muy buena por el resultado, como te decía, pero yo creo que el equipo de los tres partidos ha sido el que peor ha estado. Es decir, entonces, tenemos que mañana venir, el lunes, reflexionar un poquito y ver en qué podemos mejorar, porque hoy no creo que hayamos exhibido nuestra mejor versión. Bueno, yo creo que la falta de intensidad, que le han faltado las señas de características del Santa Teresa, ¿no? Intensidad, presión tras pérdida, una presión organizada también, es decir, nos ha faltado quizás todo lo que nosotros trabajamos y lo que a mí me molesta, ¿no? Personalmente, que es lo de sin balón, que es lo que en el 90% de casos depende por mí, por lo cual, pues, yo conmigo mismo, pues, enfadado y no contento con el partido en sí, ¿no? Sí, por el resultado, evidentemente, hemos tenido muchas ocasiones, hemos marcado cuatro goles, eso sí es importante, pero como equipo, como bloque, hoy sí que teníamos que haber mejorado bastante. Queremos subir el nivel de intensidad, queremos subir el nivel de intensidad, tuvimos muy buen nivel los últimos partidos pretemporada, tuvimos muy buen nivel el día del Málaga, tuvimos una buena actitud para ser fuera de casa, sobre todo en la segunda parte en el Levante, solo nos faltó el gol, y el gol puede llegar o no, pero ese nivel tenemos que mantenerlo, y hoy quizás lo hemos tenido a ratos, hemos sido muy intermitentes en esas situaciones, lo hemos tenido un ratito en la segunda parte, quizás el final de la primera, pero tenemos que ser un poco más constante en esa jugada, igual que en el último gol, pues, no concederlo, los goles en contra van a pesar mucho, y ese último gol, pues, la verdad, que son de los que molestan a los entradores, en este caso, pues, a mí más. Sí, sí, va a ser clave, ¿no? Ya hemos comentado que va a ser una liga donde de visitante va a costar sacar los puntos, con lo cual el sumar de tres en casa va a ser siempre muy importante para todos los equipos que quieran estar en la zona media-alta, de meditar de tabla para arriba, y eso va a ser primordial, ¿no? En ese aspecto sí que contento, ¿no? Prácticamente sí que, bueno, ellos con jugadoras muy buenas, hemos visto tres, cuatro jugadoras de ellas que han estado a un nivel muy alto, y es un equipo que ahora en la segunda parte se ha echado arriba, y, bueno, ha podido tener sus opciones, ¿no? En la primera parte es cierto que no lo había tirado, y, bueno, somos un equipo que relativamente concedemos muy pocas, pero hoy, en ese caso, en la segunda parte sí que deberíamos estar más ajustados defensivamente. Ya te digo, ha sido un partido un poco raro, es decir, a lo mejor viéndolo en frío no hay tantos errores como a mí me parece ahora mismo, o sí, hay que corregirlo, simplemente yo siempre digo, ¿no?, que es más fácil mucho analizar con los tres puntos, y creo que es una semana importante para seguir aprendiendo y analizando, pero con los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!